Respuestas de la ciencia. ¿Qué es una serie geométrica? Cuenta la leyenda que el inventor del ajedrez mostró su creación al rey de un lejano país de oriente. El rey, encantado con el juego, le ofreció al inventor elegir la recompensa que él considerara. Muy humildemente, el inventor le respondió que le gustaría recibir un grano de trigo por la primera casilla del ajedrez, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, dieciséis por la quinta y así sucesivamente hasta llegar a las 64 casillas que formaban el tablero. Cuando el rey intentó hacer los cálculos para poder pagarle, se dio cuenta de que en todo el reino no encontraría tal suma de trigo. Lo que le estaba pidiendo el inventor al rey era la suma de los 64 primeros términos de una sucesión geométrica de razón 2, cuya suma es 2 a la 64 menos 1, lo que supone unas 400 veces la cosecha mundial de trigo en la actualidad. Estivali Durán, profesora de Matemática Aplicada de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.